El Glock Mix Tú no eres para mí, porque tú eres un cuerpo sin alma Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre Ya en el Guadalupe la voz anulita Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo Pero que lleve en sí, en sí Un espíritu de amor, de amor y de verdad De amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Ya en el Guadalupe la voz angelical Desde la Perla Tapatía para todo el mundo Mis Papis Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo Elegante y precioso, oh, 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 sí Pero te falta un espíritu de amor De amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Gracias por ver el video